Adelante uno adelante se escuche los radios que viene sin placas una lobo negra El punto del segundo anillo reporta lo mismo que no se detiene ni le hace la seña Por ahí ya lo siguen buscaron quizá por la izquierda, quizá por atrás, quizá por la derecha Y esto nomás para que sepan que no está tan fácil meterse agua prieta Comenta la gente del pueblo que por la avenida viajaban pegadas veinte camionetas No soy nadie para contarlo pero en siete de ellas se miró en la caja un calibre de cincuenta Por cábanas en algo y altas que para los radios que para la señal siempre están muy buenas Al frente el joven R5 con la voz de mando, dirige y ordena Y estos gobiernos es compadre Cuando esa gente del Compa 1 de arriba con plena Sonora El R le dice al 21 prepara a la gente que seguramente tendremos pelea Veintiuno contesto, sonriente, la pregunto, vete pues toda la gente ya está bien alerta El 4 se perdió su cuerno y el 57 colgó cinco granadas en su penchera El 3 y los demás muchachos ya desesperados, esperando al que venga Javier y traviesos en vivo toquen mi corrido y aquella de caminito de la sierra Con esa yo me empurro alegre a tomar con mi gente pero sanamente hasta que me amanezca Saludo a Katie, mi querido, yo nunca lo olvido y siempre que ponemos le echamos la vuelta Con esa yo ya me despido el joven de R5 van a saludar desde acá de Agua Prieta